Nosotros como colegio hicimos la reapertura de nuestra institución. Un gran desafío, una gran responsabilidad para nosotros, dado que nuestra institución en la ciudad de Orán ha sido una de las sedes COVID. Y bueno, en esta posibilidad que nos daba el Ministerio de Educación de hacer la reapertura de la institución, es que decidimos asumir esta gran responsabilidad. Hemos trabajado y hemos preparado nuestra institución cumpliendo con todos los protocolos que emanan desde el Ministerio y desde el Centro COVID de Salta. Porque considerábamos muy importante la vuelta a clases de nuestros alumnos para que pudieran revincularse con sus docentes, para que pudieran tener continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ellos. Pero fundamentalmente para que pudieran hacer el cierre de su ciclo de secundaria. Justamente el cierre. ¿Cuántos alumnos egresan en la jornada de hoy? Tenemos 200 alumnos que están egresando hoy de nuestra institución.